Cuando falta un mes para Navidad, llega a la sala de cine un like de Navidad. Dirigida por Boris Kerecía, nos narra la historia de dos jóvenes guiñamarines que dudan de la veracidad del viejo pascuero, a lo que planean su captura en plena Nochebuena. El fin, con dotes de humor, es una propuesta familiar como un preámbulo de las festividades de la natividad. Cuenta con el elenco de Sara Buceta, Ignacia Antonia, Rodrigo, Huatán Salinas, Francisca Inboden, Ricardo Fernández, Laura del Río y Santiago Urbina. La película tuvo su preestreno en el prestigioso Teatro Oriente de Providencia. Durante su presentación, inaugurarse invitaron a actores de la película, influencers y vecinos de la Comuna de Providencia. La película es sencilla, sin precedentes, a ratos parece ser un capítulo más de alguna tecnología chilena. Sin embargo, el fin va menos a más, aspirando a un mensaje universal como el perdón y las verdaderas amistades son y serán el mejor regalo de Navidad. Me gustó la presentación de la ciudad de mi jardín. Se ve muy bonita, especialmente durante las tomas de la playa. Durante la gala, conversamos con los asistentes, a lo que compartieron con el medio de Positiva estas palabras. La verdad que es un encuentro muy cariñoso, muy amistoso. Encuentro que la gente lo disfrutó muchísimo. Los niños también estaban súper contentos. Pero también los grandes, también hay un guión para grandes ahí. Dentro de la historia los grandes también se divierten. Así que estoy súper contento. Oye, me gustó mucho cómo mostraste Viña del Mar. Fue una ciudad muy bonita, se veía muy mágico. Sí, era importante para mí fijar este lugar geográfico y contar la historia desde un sitio bien puntual. Como, bueno, lo que se dice siempre, habla de tu pueblo y serás universal. O sea, ser bien particular para llegar a todos. Se siente bien, se siente genial. Se luchó y aquí se está. No puedo filmar la película porque no es fácil. Muy entretenido. Viña fue precioso. Viña fue muy lindo. La pasamos muy bien. Había tremendo equipo. Fue genial. Viste que la gente se rió, lo pasó súper bien. Sí, yo siento que sí. Siento que es una película bonita para niños que habla de ellos, de las cosas que a ellos les interesan. Así que tienen que traer a sus peques. Viste una película que tiene un gran mensaje de unidad, de cariño, sobre todo. Hay mucha gente que dice que se emocionó en el final. ¿Tú cómo sentiste eso al grabar la película? También me emocioné. Al final lloré también. Esa parte del reencuentro. Sí, porque finalmente eso es la Navidad, encontrarse en familia. Así que en ese sentido yo creo que la película es súper familiar y es súper navideña. Veanla, porque es una emoción. A mí lo que me gusta del cine es eso, es que emociona. Y esta película es una película emocionante. ¿Qué es para ti la Navidad? Eso, reencontrarse en familia. Una película súper novedosa para Chile, para que la vea toda la familia y para que se rían mucho. Esa es la gracia. Ya de paso escuchamos a toda la gente que se está riendo. ¿Y qué es para ti la Navidad? ¿Qué es para mí la Navidad? Un momento para reencontrarse. Sin duda, para reconciliarse y para regalarse, obvio. Ve aquí, regio navideño, mostremos el look de alfombra roja. ¿Cómo está? Sí, feliz. Bueno, ve, Lila Diva aquí con nosotros. Acá siempre su casa. No, Felice. Felice una que una vez más el Teatro Oriente sea la puerta de entrada de las películas chilenas. Eso es lo que queremos, eso es lo que la alcaldesa quiere. Así que cada vez que una película nace acá en el Teatro Oriente, la Fundación Cultural de Provencia somos muy felices. Sobre todo ver esta acogida tanto de la público, los influencers, los artistas, los vecinos y vecinas de Providencia que llegaron acá. Que se llene el teatro, que se llenen las salas de cine, que se llenen los teatros, que se llenen las salas de exposiciones. Eso es lo que queremos. Muy bien, muy agradecidas también de la invitación a, gracias a nuestra agencia Infinity, feliz de venir con ellas y la película hermosa. Bueno, soy la actual Miss Chile. Así que estoy muy contenta de estar aquí. De verdad la película Un 7 fue maravillosa y no lo esperaba, pero de verdad que la recomiendo 100% porque me hizo sentir emocionada, alegre, después con tristeza. Así que de verdad muy espectacular la película y gracias por la invitación a mi agencia Infinity. Oye, aquí tenemos Divina, Gloriosa saliendo de la película. ¿Cómo te fue? Sí, bien, súper bien. Me encantó la película, muy familiar, muy chilena. Tenía como harto, así como chiste que entendemos entre todos de mamá, lo del tupper demasiado vertido. Buenísima la película, me encantó. Muy recomendada. Oye, ¿cómo lo pasaron? Bien, súper bien. Regio. Estupendo. Entretenida, súper entretenida. Nos reímos y ya está. Demor. Hay que ayudar a la gripita en una parte al final. Sí. ¿Dónde está? Mamá, mamá. Hola. Pasamos súper bien. Y hay uno chiquitito por ahí. Aquí está mi sobrino. Hola. ¿Cómo te llamas? Alonso. Alonso, mucho gusto. Muy bien viendo la película. Me reí harto, oye. Me encanta la Navidad, así que... Sí, me quedo de rojo, así que estoy a tono, todo el rato. Muy buena. Todo buena. Muy buena. Cuando llegó el camión, con los regalos, y pudieron regalar los regalos. ¿Qué gustó tu peli? Bien, excelente, excelente. Sí, me gustó, me gustó. Muy buena la película. ¿Qué gustó? Sí, muy entretenida. Vine con mi hermana y mi papá. Bien, Sokio hace un comunicado. Ignacia, perdón, dudé de ti, pero me gustaste como actriz. Muy bien. Muy bien. Reggio, un saludo para Positiviva, la mejor. Recuerda, el estreno es el próximo 24 de noviembre. Si te ha gustado mi comentario, apóyame y suscríbete a mi canal de Positiviva y nos vemos hasta el próximo comentario.